Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatur War, soy MainCob y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Morhaen, la ciudad de los condenados. Si recordáis, estábamos jugando la campaña con un equipo de mercenarios imperiales. Nuestra misión es conseguir toda la piedra bruja que podamos arrebatar de las calles de la ciudad. De momento ya tenemos bastante y nos han pedido un nuevo encargo. En este encargo el varón von Leitdorfer nos está pidiendo unos 75 kilos de piedra bruja. Ya hemos acumulado bastante en una primera misión, pero todavía no llegamos al peso solicitado. De todas formas, tenemos 10 días para cumplir este encargo. Si falláramos 4 encargos perderíamos la campaña. De momento va todo bien. Sí, regresa al campamento. Perfecto. Vamos a pasar al día siguiente. Bien, asegúrate de haber encargado. Muy bien, sí, dale. Todo está listo. Informe diario. Tu banda está sana y llena de energía. Me quedan 9 días para entregar el cargamento solicitado. Muy bien. Veamos. Los chicos ya están listos. Todos preparados y armados. No tenemos oro suficiente. Solo tenemos 138 monedas. Vamos a la campaña. De momento tenemos aquí dos misiones. Normal de dificultad. Normal de dificultad. Medio en piedra bruja. Deficiente en posibles riquezas. Deficiente y muy deficiente. A ver este. Cada banda se despliega en un amplio arco desde su carro y aleja la una de la otra. Vamos a ir a esta. Ok, ya todavía podemos, si os fijáis, estos huecos de aquí. Aquí podemos contratar más mercenarios para tenerlos como reserva durante la batalla. Por si que ahí eran los principales, poder traer reservistas rápido a la batalla. Pero como son caros los mercenarios, de momento vamos a ir solo con lo obligatorio y ya iremos agregando más según vayamos consiguiendo riquezas. Supongo que nos pagarán bien por este primer encargo. Ahí quizás podamos meter ya algún reservista. Bien. Todavía no entiendo qué es esto de iniciar y desplegar. Supongo que esto nos permite desplegar las unidades donde queremos y esto va directamente. Así que mejor vamos a iniciar y desplegar nosotros. Bien. Lo que nos acaba de decir en inglés es lo que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, un paseo por la niebla. Esto es lo que nos dice. Los exploradores han informado sobre la presencia de una banda rival en las cercanías. Antes de que puedas encontrarla, una niebla espesa desciende sobre las ruinas. Incapaces de encontrar el rastro de tu enemigo, tus guerreros se dividen y registran la zona en busca de los rivales. Vamos a desplegar a este hombre. No sé cómo se despliega. A ver, AD. A ver, esto va cambiando. Vale, esta es la posición donde podemos ir desplegándolo. ¿Dónde está nuestro carro? ¿Dónde está nuestro carro? Aquí está nuestro carro. Mira, aquí tenemos... Supongo que estas crucecitas es donde podemos desplegar. Vale. Parece que aquí hay un buen adijo de piedra bruja. Supongo que aquí es donde tenemos que llegar. Nuestro carro está aquí. Yo creo que vamos a desplegar aquí dentro. Es lo que tenemos más cerca. O tal vez no. Es que si se nos adelanta demasiado el enemigo, no será bueno. Esto es demasiado dividido. No quiero dividirme mucho porque, si recordáis, aquí se hace bastante daño en este juego. Y en un momento nos podemos encontrar que nos quedamos sin unidades. Entonces, ¿me permitirá usar el ratón? Sí, mira. Me permite usar el ratón. Perfecto. Este lo vamos a poner aquí. Se supone que... No, no me lo ha desplegado donde yo quería. ¿Qué es esto? ¿Qué puñeta he marcado aquí? No lo sé. No sé qué estoy haciendo, la verdad. A ver. Si yo le doy ahora aquí... No, no, coño. ¿De dónde está? Vale, ahora sí está ahí en la casa. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Tú dónde estás? También en la casa. Te dejamos aquí. ¿Tú dónde estás? También en la casa. Aquí te quedas. Vale, perfecto. Todos me están saliendo en la casa. Muy bien. También te quedas aquí. Tú. A ti ya te he desplegado. Ah, vale. Ahora está desplegando el rival. Como veis, en este sentido es bastante fiel a lo que era el juego de mesa. Lo único que no me gustó, pues es lo que ya comenté, ¿no? Que el sistema de manejo sea así. Manejando personajes detrás como si fuera un juego de tercera persona. Pero luego es todo por turnos y estrategias. O sea, si quieres hacerme un juego de estrategia, pues respeta el original y hazlo tipo XCOM, que sería lo más parecido. O si quieres hacer un juego de este estilo, pues no lo hagas tan por turnos. Pero bueno. Está moviendo el enemigo. Parece que, si os fijáis, vamos a tener cuatro de nuestros mercenarios de uso constante. Si recordamos, aquí está. Aquí es donde vamos a ir. Estos marcadores, ves, que ponéis aquí escarbar. Esto sería loot. Podemos encontrar reliquias y otras cosas, pero yo creo que de momento nos va a interesar ir lo antes posible por esto. En objetivos opcionales tenemos encontrar... A ver, deja dos guerreros fuera de combate y robarle sus posesiones. Vale. Tenemos que quedarnos los nombres. El brujo Keikal Chang y el brujo Barzin. Me da que nos vamos a enfrentar al caos. Esperemos que no tenga abominaciones porque si no estamos jodidos. Porque no tenemos nada que pueda aguantar ahora mismo una abominación. A ver. Vamos a intentar alejarnos un poco de los bordes de las casas, que es generalmente donde más trampas hay. A ver si me aclaramos bien. Sí, vamos bien. Vamos por aquí. Pídenos una torchita. No, esa no son una torchita o una lanza. No sé. Vamos a ver. Acabamos de pringar una trampa. No me da cuenta que teníamos esto en el suelo. Me acaba de joder. 22 puntos de vida. Y tengo la impresión de que el caballo del carro está encima del carro. Bueno, postura de emboscada porque ya no se puede ver más. Tengo que estar pendiente de esas malditas trampas. Está moviendo el enemigo. De momento no lo vemos. No lo vemos. Seguimos esperando. Turno del enemigo. Ahí está moviendo su última unidad. La verdad es que la ambientación está bastante lograda. Aunque por el detalle del escenario esto debería haber sido en perspectiva cenital. Pero bueno. Aquí tenemos a nuestro Otmar. Vamos a ver. ¿Estás por abajo? Voy a mandar los toros por arriba, por si acaso. ¿Estás mirando por adelante? Sí. A ver, por aquí. Vamos a mandarlo por aquí. Y listo. Aquí cerca. Eso. Tiene pinta de ser otra trampa. Así que vamos a tener cuidado. Postura de emboscada. Para que no nos ataque nada. Para que no nos ataque nada. Que para que no se nos ataquen. Por si nos atacan. Pues joderlos, ¿no? Aquí tenemos a nuestro tirador imperial. Que tira mucho, pero acierta poco. Porque la señorita creo que se saltó el curso de disparo. Vaya mierda. Lo he sacado por detrás. Eso es lo que no me gusta de este juego. Dios mío. Es que. Orientarte en este juego es una mierda. A ver. No te pagas más. Quédate aquí. O al menos venga algo por ahí. Lo vamos a flipar. A ver. Trampa de polvo, ahora no. Postura de alerta. Ahora. Le toca el turno a nuestros arqueros. A ver. No es para allá, pero tenemos que bajar. Así que. Le aguanto todo abajo. ¿Podría poner los arqueros arriba? A lo mejor tenemos ángulo de tiro con los arqueros. Si hay construcción aquí. Creo que sí. Lo que no sé es si nos dará suficiente. A ver. Pero tendríamos que llegar en todo. Coño. No te quedas atascado, joder. Tenemos que ver. Quizás sea por aquí dentro. A ver. Ya no puedo avanzar más. Vamos a dejarlo aquí. Postura de alerta. Ponte mirando para acá. Nos queda uno más. Que está ahí. Desde arriba, que yo sepa, no se puede uno mover, ¿no? No, vamos a ver. Ponte por acá. Por ahí no se puede subir. Por aquí sería para bajar. No voy a bajar a lo bruto porque como saltemos mal y la tirada nos... Uy, que piso la trampa. Y la tirada nos salga en pifio. Se puede partir las piernas, es un normal. A ver. Esto parece ser gusanitos ahí, estáticos en la pared. A ver. No te quedé atascado ahí. Vale. Pues ya está. Hasta aquí llego. Bueno. Postura de alerta. Y con esto y un bizcocho hemos movido todas las dos unidades. Parece que ya hemos visto uno. Ahí suena algo raro. Alguien está registrando. Ah, mira. No, Scouts, son Skavens. Mierda. Ahí lo ha intentado. Estaba en alerta, joder. Debería haberle dado un ataque. Ahí está. Vamos a probar. Cómete ese Skaven asqueroso. Maldita limaña. Estos Skavens que... El Imperio negaba su existencia. A pesar de que de vez en cuando hacían incursiones hacia la superficie. Pero luego no veas la que lían en el fin de los tiempos a estas hijas de puta. En mesa vais a poder comprobar cómo se las gastan. Porque tenemos todo el ejército de Skaven disponible ya. Está a medio pintar, pero vais a verlo todo. Bueno. ¿Y por qué me marcas aquí? Ahora. Ya decía yo. ¿Qué pasa contigo? Ahí te llevas otro corte. Joder, es que hacen muy poquito de daño, coño. Y luego vienen ellos y nos pegan hostias de 40 o 50. Bueno, al menos ha acertado las dos hostias. Postura de evasión, no. Postura de bloqueo. Que para algo tiene suerte. Turno del enemigo. Estas cabranas van a venir directamente a por nosotros, ya veréis. Es decir, que si hay alguien muy interesado en las piedras brujas son precisamente los Skavens. Porque casi toda su magia y su tecnología la basan en el uso de la piedra bruja y sus propiedades. Así que no van a dudar en destrozarnos y arrancarnos las tripas para conseguir toda la piedra bruja que pueda. Los Skavens tienen una ambientación un poco a los japonés. Aunque con el tiempo se la fueron quitando. Con las interredicciones siguieron manteniendo ese aspecto oriental. No sé si por alguna razón en concreto hasta tanto no llega a mi conocimiento. Bien, vamos a darle. A ver aquí, hija de puta. Toma, hostia 35. Y por el culo te la inco. No, no, postura de evasión. Venga, vamos allá. A ver, niña. Ahí arriba había un puto Skavens. Sí, ahí arriba. No le tengo un culo. Pero a lo mejor... Qué pesada con la puta trampa, tío. Y postura de alerta. ¿Y por qué coño no atacas? De tanta postura de alerta y pollas, tío. Vaya precisión que tiene de mierda. O sea, 48% y fite la distancia, eh. Bueno. A ver, vamos a intentar darle arriba porque... Al de abajo parece que no. Coño, le ha dado. Venuda hostia, 44. Para una vez que da y le da bien. Muy bien. Vamos a recargar. Ya no creo que podamos disparar más. No. No nos deja tampoco poner otra postura. Bueno. Al menos... Está recargada. Bien. Lo están llevando por arriba. Es que están por estas plataformas de aquí. Este es el que está más cerca. Pero ahora estamos usando a este. Este tenemos que sacarlo de aquí. Con los Skavens uno no se puede quedar solo. O está jodido. Muy jodido. Mira. Desde aquí podemos atacar al de arriba, creo. O no. Al de abajo. Vamos a quitar al de abajo. ¿Puedes atacar al de abajo? Sí. Vamos a ver si le da... Espérate. Voy a ver si tiene otro tiro. 67% de probabilidad de impacto. Si le damos con esta a lo mejor lo matamos. No falles, hombre. No falles. Hijo de puta. Tenía que fallar. Con un 67%, tío. No me jodas. Me cago en la puta. Madre de Dios. Vosotros no sois arqueros imperiales, tío. Sois puta milicia. Me cago en la leche. ¿Y este quién coño está viendo? ¿Quién está viendo este? No me lo dice. ¿Ves? Es que no sé quién está viendo este. Este ha detectado uno porque me da que... Ah, vale. A través de la puñetera ventanita de la hostia. No, creo que lo voy a mover. Vamos a probar. Vamos a probar si este hombre es Robin Hood y le pega a través de la ventana. Le ha pegado a la silla, tío. Vaya mierda de arqueros, colega. Madre de Dios. Espero que cuando suban de nivel mejoren esa puntería porque vamos, aún así podemos moverlo. Vamos a llevarlo... No, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y le vamos a dejar en... ¿Qué es esto? No, finalizar turno. No, no voy a dejar hacer nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En finalizar turno. Un nuevo round se ha empezado. Quería haber matado a esta rata. Nos va a hacer daño. Mierda. Aunque me preocuparía más si tienen algún puto asesino. Los asesinos de los Skavens son muy jodidos. Hacen muchísimo daño. Esto de momento son lo que se llamarían alimañas. Son, digamos, la tropa básica o regular de los Skavens. Le tendría más pánico a un Storm Bermin, que son los soldados de línea y eso sí que son peligrosos. En Bermintide podemos enfrentarnos a todos los tipos de Skavens. Y si habéis jugado, sabréis que las alimañas grandes, o sea, las Storm Bermin, se las gastan muy mal. Bueno, vamos a intentar matar la rata. Listo, una menos. A ver, postura de emboscada. No, voy a moverte. Vamos a atacar a este. Casi. A ver, postura de evasión. No, postura de bloqueo. Siguiente turno del enemigo. Ya hemos neutralizado uno de ellos. Vamos bien. De momento creo que lo mejor va a ir siendo ir en grupo. Lo único que me preocupa es... Bueno, no debería preocuparme que roben el Piedra Bruja, porque de momento no han cogido ninguna. Están viniendo a saco por mí. Y nuestro principal objetivo es mandar a la banda, esta banda de mierda, a lo más profundo de la oscuridad. A ver. Ahí, buen golpe. Este solo tiene un ataque. Postura de evasión. Nos está viniendo un Skaven por detrás. Vamos a mover esta hacia acá. Vamos a alejarla. Uh, 71%. Venga, vamos a dispararle a este. Perfecto, a ver si le da. Joder. 71% de acierto de fallo, porque vamos... La leche. La verdad es que me están decepcionando muchísimo nuestras tropas de distancia. Que se suponen que generalmente son las que más te salvan la partida, porque van a estar haciendo daño al enemigo antes de que se acerque. Pero... Madre mía. No están saliendo muy rentables, la verdad. Creo que vamos a contratar más tropas de cuerpo a cuerpo, porque... Telita. A ver, 58% de acierto. ¿Por qué me pones en amarillo? 91% de acierto. 91% de acierto. A este, a ver... 25% de acierto. 25% de acierto. Bueno, algo le ha hecho. Recarga. Finalizamos turno con este. Nos queda el otro arquero. Vamos a ver. Es que es curioso, porque este nos da más venta a apuntar. Lo que pasa es que este no gasta puntos de movimiento y este ataque sí. Pero la verdad, teniendo en cuenta lo mal que van, prefiero gastar puntos de movimiento. A ver, solo nos ve a este. Vamos a ver si lo acierto. Bueno, le dio en el talón de Aquiles. Le he quitado 20 puntillos. Ahí lo ha dejado un poquito más jodido. Recargamos. Postura de evasión. Podemos cambiar de más, pero ya no podemos disparar más. Dejamos en postura de evasión. Por si acaso, porque... De momento, el líder de... De esta banda no se ha visto todavía, que yo sepa. ¡Wow! Muy buen ataque de oportunidad ahí. Sí señor, lo acabo de quitar del medio. Muy bien. Y creo que acabamos de ganar. Acabamos de derrotar a la banda rival. Los Skivains han salido con el rabo entre las piernas. El problema es... Que solo vamos a tener la recompensa de Piedra Bruja... Por ganar la batalla. Porque no hemos llegado a recoger nada de Piedra Bruja. Todo el rato ha estado en combate. La verdad es que deberíamos haber intentado ir por un poco de Piedra Bruja. Pero bueno. Al menos nos hemos llevado un poco. Un guerrero necesita un poco de ganas y un poco de habilidad para ganar una batalla. Pero la mayoría de todo necesita estrategia. Tú has conseguido encontrar la mezcla de ganas. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. Este tiene nuevo punto. Muy bien. Bueno, esto podemos saltarlo rápido porque esto nos está diciendo... Los posibilidades de puntos han ganado. No tenemos ningún helido. Has conseguido un espacio de ese quad para tu banda. Una reserva más. Si el efecto del beneficio de un hielo... Vale. Ok. Muy bien. Solo hemos conseguido tres fragmentos pequeños de Piedra Bruja. La verdad es que... Deberíamos haber intentado ir por un poco de Piedra Bruja. Porque eso es una mierda. Es que ni de coña... No creo que ni pase ni dos kilos eso. Veréis. Vamos a poner todo lo que tenemos de este. Todo lo que tenemos de Skirlas. Y todo lo que tenemos de puñados. Como veis... Llegamos a 61. Estamos casi casi. Nos falta... Nada para conseguir completar este encargo. Pero bueno. No ha salido tan mal. Parece que los fragmentos... A ver. Un fragmento. Pesa 1. Una Skirla. ¿Veis? Pesa 5. Y esto pesa 15. O sea. Es que no hemos llevado mierda. Deberíamos haber intentado buscar un poco más. Así que... Bueno. Lo positivo es que nos han ganado experiencia. Ningún ha salido herido. Eso espero que repercuta luego en la siguiente batalla. Hemos desbloqueado. Se supone aquí un Hebre de Secuaz. Vale. Vamos a... Antes de esto vamos a pagarles a los nuestros. Porque si no... Vamos a pagar la banda completa. Confirmamos. Nos gasta 20. Con esto yo creo que ya debería estar todo apagado. ¿No? Sí. Listo. Ya les hemos pagado. Este nos dice que ha subido. Vale. Vamos a subirle. Creo que fuerza. No. Aumenta el daño. Ignora bloqueo. Este. Vamos a aumentar el daño. Porque de aquí cojean un poco la verdad. Vamos a aplicar los cambios. Tiene aquí otro punto. Liderazgo. Por supuesto un liderazgo. Esto es importantísimo. En cualquier juego de Warhammer, señores. Si sigue todo el tema de las reglas de moral, liderazgo a saco porque la moral en Warhammer se nota mucho. Sería un poco como los viejos XCOM. En el que las tropas desertaban o se iban cagando con las patas entre las piernas rápido. A ver. Siguiente. Esta aquí sí. Todos tienen puntos. Vale. Esta no. Precisamente la que más necesita. A ver. ¿Qué es vigilancia? Aumenta la iniciativa. Aumenta la resistencia. La probabilidad de superar pruebas de precepción. Y califico de guerrero. La inteligencia. Resistencia. Magia. Tordimiento. Aumenta el daño de liderazgo. Aumenta en dos la moral. Vamos a aumentar la moral. La tiene muy baja a este tipo. Ojalá hubiera podido tocarle puntería y eso. Mira. Este sí podemos. Aumenta la resistencia. Evasión. Superar pruebas. No. ¿Qué coño? ¿Habilidad de armas? Ah. Vale. Ya encio yo. No. Habilidad de disparo. Precisión. Vamos a ver. Esto. Creo que es habilidad de disparo. Aumenta el daño. Probabilidad de golpe de distancia. Es evidente que es este. Aunque parece increíble. Es eso. Vale. Vamos allá. A este le vamos a meter fuerza. Pero ya. O sea. A este a fuerza. Y creo que ya. Vale. Vamos a ver. Inventario. ¿Qué tienes? Cuando ya tengamos más dinero miraremos el mercado. Pero ahora mismo. A ver. Regresamos a la banda. Podemos contratar uno nuevo. No. Vamos a ir a melee. Necesitamos un melee más. Este nos cuesta 15. Vamos a ir un poco justos a los pagos. Pero bueno. Vamos a llevarlo. Así. No nos permite elegir. Vale. Vale. Bueno. Vamos a contratarlo así. Confirmamos. Hemos contratado al guerrero. Vamos a verlo. Vamos a ver si podemos cambiarle las habilidades. Si se la podemos elegir. Pues por supuesto. No tenemos punto. Vamos a meterles habilidades. Va a estar sin habilidades todavía. Inventario. Es verdad. Habíamos conseguido un martillo. ¿No? Pero esto creo que está una mano. A ver. Tenemos maza. Arco. Allá está. Daga. Maza. Maza. Es que maza es lo que tiene. ¿No? No. No. Y con dos martillos mejor. A ver si podemos comprar en el mercado. Armados manos. No tenemos nada. Si mal no recuerdo habíamos robado un martillo. Pero parece que no está. Supongo que como no nos metimos en el carro. No aparece. Bueno. A ver. Los colores ya se los cambiaré yo más adelante. A ver. Regresamos a la banda. Vamos al campamento. Vamos a la tienda. A la tienda. Sí. Ya lo sé. A ver. Armas de dos manos. Tenemos a la barda. Vamos a ir con espada. Vamos a comprar una espada. Confirmar. Espada agotada. Ya. Bueno. Nos hemos llamado la última espada. Dos manos que había en el mercado. Los grandes espadones imperiales son muy conocidos en Warhammer. Uno de mis unidades favoritas en el imperio son los grandes espaderos. Hay muy buenas historias sobre las hazañas de los grandes espaderos. Sobre todo hay un regimiento de renombre que son los grandes espaderos de Carroburgo. Ya os hablaré de ellos. Vamos a ver. Que me pierdo. A ver. Aquí. Inventario. Arma de dos manos. Espada. Venga. Eso es. Ahí está. Y además un tipo Flame Rage. Muy bien. Está muy gastada. Pero no hay duda. Vamos a ver cómo va con esta arma. Habrá que comprar la armadura y eso. Porque. Ahora va con ropa. Pero bueno. Es lo que tienen las tropas imperiales. Que van con pijamita. Generalmente las tropas regulares van con muy mala protección. Ese es el problema del imperio. Que. Que muy pocos llevan armadura. O al menos una armadura medianamente ligera. Generalmente van como veis este hombre. Por supuesto los grandes espaderos. No. Los grandes espaderos si van bien armados con armaduras completas. Eso si son impresionantes. Y bien. Yo creo que por ahora está bien. Hemos jugado otra batalla. Ya tendríamos que pasar al día siguiente. Como en el resto de otros juegos que estamos haciendo en episodios de series. Pues. Un turno por episodio. Espero que os haya gustado. Darle a like. No olvidéis suscribiros. Para poder seguir al día los vídeos que voy subiendo. Y hasta la próxima. Y hasta el próximo vídeo. Y hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina